Todo se exporta. Y más ahora que se están abriendo y se están trabajando nuevos puertos. Saludos a toda la gente que siempre está en sintonía con nosotros. Agradecemos. Cada semana se suscriben y además disfrutan y ven los contenidos de este su programa, su canal de YouTube. Este programa Visión Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal. El mundo vive en un constante cambio. La producción, los países también. En este momento, República Dominicana hace un proceso grande, extraordinario de convertir, de llevar parte de la producción agrícola de República Dominicana a otros países. Incluso el tema de la pandemia hasta nos da algunas oportunidades. Yo creo que más que algunas oportunidades. Y sobre ese tema vamos a hablar en este programa con Francisco Peña. Él es el gerente de la Red Nacional de ProDominicana CIRD. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí en la Cámara de Comercio de San Cristóbal. Una posición que abrimos no hace mucho tiempo y que ya poco a poco hemos estado trabajando con todos los productores de la provincia. O sea, que he encantado de estar aquí. A propósito, ¿qué hace o qué es la Red Nacional en ProDominicana CIRD? Bueno, me gustaría comenzar explicando qué es ProDominicana, qué es el CIRD. El CIRD es una institución gubernamental que se encarga de fomentar las exportaciones y la inversión extranjera. Entonces, en el caso de la Red Nacional, lo que tratamos es de ir a todas las provincias, a todos los sectores productivos del país y encontrar a aquel productor que está trabajando la tierra a mano y que todavía no ha podido formalizarse para que el Estado vea cuáles son sus necesidades. Usted sabe que para que el Estado te vea, tú tienes que formalizarte, tú tienes que pasar por los lugares de la formalización y así entonces puede llegar más las ayudas, puede... un sinnúmero de beneficios. Entonces, en ProDominicana, el enfoque que hacemos es de que ese productor se formalice y llevarlo a través de una cadena de departamentos y movimientos para que al final pueda exportar sus productos fuera del país. Por ejemplo, San Cristóbal. Nosotros producimos en la zona de Cambita excelentes aguacates. Producimos en la parte norte una gran variedad de mangos, a pesar de que nuestra hermana Peravia es una gran productora. Esos agricultores que producen aguacate y mango y que no están formalizados, ¿cómo ellos llegan al final a exportar lo que ellos producen? ¿Cómo es el proceso? Hay un sinnúmero de procesos que se pueden llevar a cabo. Lo primero es la formalización. Indiscutiblemente, ese es el punto número uno. Entonces, a través de las cooperativas o a través de las asociaciones, viniendo aquí a la Cámara de Comercio después de haber pasado por otras instancias como NAPI, entonces ya con la formalización, ya ellos pueden tocarnos la puerta en ProDominicana, donde nosotros entonces llevamos todos los departamentos que se encargan de eso para que ellos puedan capacitarse en cuanto a su rubro específico y orientarlo de cuáles son los requisitos, la permisología, las certificaciones o cualquier proceso que ellos necesiten para que ese producto pueda salir del país. Generalmente, ¿podemos hablar de un tiempo, espacio en que ese productor, en este caso de nuestra provincia, puede hacer ese proceso y no verlo como, pero es que no se acaba, pero qué tedioso es? Bueno, todos los procesos llevan su tiempo. Entonces, eso es mucho más la disposición de esa persona de saber que tiene que llevar la documentación de la Cámara de Comercio para que le den su RNC, que tiene que llevar su NAPI para que le den su certificado. O sea, dependiendo. Ya después de ahí, los procesos de las capacitaciones que hace, por ejemplo, el departamento de MIPIME, ya depende de la absorción que tenga ese campesino o esa persona, ese empresario, de hasta dónde quiere llevar su empresa. Lo que pasa es que a veces hay modificaciones que se tienen que hacer a la estructura, que lleva tiempo y más que nada, pues lleva un costo. Entonces, eso depende. Pero de qué se puede hacer, se puede hacer, sin ningún tipo de problema. Bien, ya en la parte que le corresponde a ustedes en ProDominicana CIRD, ya después de ese proceso, que ciertamente hay que decirle a la gente que no es tan largo, es un proceso rapidito, lo del nombre, lo del registro mercantil, esa cosa que se hace prácticamente en días. Ya cuando ese productor ya tiene ese proceso listo, cubierto, y entonces ya comienza lo de su capacitación en ProDominicana. Y ya, cuando ya ustedes como que sostienen a ese productor, ¿cómo es todo? Eso, bueno, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un departamento de MIPIME propio del CIRD, lo cual tiene el enfoque para los exportadores. Entonces, se le hacen unas visitas técnicas donde se le informa al productor, dependiendo, evidentemente, del rubro y de las condiciones de finca o del centro de acopio. Entonces, ahí se le dan las especificaciones de qué necesita ese rubro y dependiendo del país donde vaya, porque cada país tiene sus regulaciones. Correcto. Y entonces, ese departamento de MIPIME, pues, es el llamado a esa orientación de esos requisitos. Es importante señalar que no solamente el departamento MIPIME, sino también la red nacional y exportación, porque hay otro departamento de exportación, son beneficios que son totalmente gratis para ese empresario, para ese formalizado. Entonces, yo exhorto a esas personas que quieren, de alguna forma, exportar sus productos, que simplemente nos dé un toquecito, que pasen por la Cámara de Comercio aquí en San Cristóbal, que aquí ya hay un representante de nosotros, porque la idea es que no se tengan que desplazar a la capital para hacer cualquier, si tienen cualquier pregunta o cualquier inquietud o saber cómo podemos ayudarle, no tienen que ya desplazarse, sino que ya pueden venir aquí a la Cámara de Comercio en San Cristóbal y ahí tenemos una representante que puede hablar con ellos sin ningún tipo de problema. Es decir, señores, que es sumamente interesante, Francisco, yo pienso que en esto hay que recalcar, para que la gente venga segura, el personal de ProDominicana a hacer esa gestión, porque eso significa que tus productos, tú vas a tener un asesoramiento, tus productos pueden ser de mayor calidad, porque ciertamente, como conversábamos hace un ratito, cada país tiene sus exigencias, sus requisitos, para que entre allá algún tipo de estas mercancías nuestras, que generalmente entran por la calidad. En este momento, ¿ustedes pueden definir como que este trabajo que ustedes están haciendo en la red ha logrado que más productores dominicanos sí se motiven, sí se enamoren de este proyecto, y ya están algunos exportando y otros quizá en la fase? Claro, hay de todo, hay personas que se están formalizando, hay personas que ya se están capacitando en el departamento de exportación, y sí, cada año más y más desde esta administración hemos podido hacer que más empresas que no exportaban, pues puedan exportar. La data no la tengo exacta, porque no es, no la tengo, pero sí, nosotros tenemos un, llevamos un registro también con la DGE, con aduana, que es donde la base de datos de ellos, que nos dice exactamente quiénes son las personas que están exportando, qué están exportando, para dónde están exportando. Entonces nosotros, conjuntamente con ellos, pues vemos ese crecimiento que se han hecho de las exportaciones y más a partir de la pandemia. Francisco, algunos productos, por ejemplo, pudiera decirnos, pues yo pienso que esto motiva tanto a la gente que está mirando el programa y dice, pero yo tengo una finca grande, yo puedo ponerme en este proceso, eso no es difícil nada, es sencillamente que yo me capacite. Podemos decir que actualmente algunos rubros que antes no se estaban exportando y que hoy sí. Hay algunos. Dentro de los, mira, el caso que más me impactó a mí es el caso de la pitajaya. Oh, sí. La pitajaya en estos dos, tres, cuatro años, últimos años ha tenido una aceptación muy fuerte, han habido, ya hay clúster de pitajaya y estos clúster ya están, no dan abasto. No dan abasto. La producción es muy requerida, es una fruta muy exótica que lo necesitan muchos países en sus producciones y yo te diría que ese es uno de los productos emergentes que ha salido de República Dominicana y que está en boca de todos. Pero tenemos los productos que son los tradicionales, que el mango, que el aguacate. Nosotros somos el exportador número uno a nivel mundial de tabaco, de puros. Y así tenemos muchos otros, la piña de nosotros también es muy conocida y creo que somos el segundo país que exporta más piña a Israel. Y lejos que va. Y lejos que hay. También, como dije, el mango. Nosotros tuvimos una comisión de la India y se hicieron buenas negociaciones. Se van a exportar mangos desde aquí, desde República Dominicana a Rotterdam. Y se va en barco. Son 14 días que está, pero lo bueno es que vamos a tener esa presencia de mango dominicano en Europa. A propósito, el aguacate nuestro, el de nuestra capital, como le decimos Cambita, creo, no tengo la precisión, el aguacate nuestro, el de Cambita, se exporta. Todo se exporta. Si tiene la calidad que requiere el país a quien está comprando. Lo único que, por la conectividad, un aguacate puede ir más lejos que otro. Por ejemplo, ese aguacate que nosotros llamamos el haz, que es el que es pequeñito, que es con la cáscara más dura, pues es mucho más resistente al tiempo. Entonces puede llegar más lejos. Pero ese aguacate, injerto, por ejemplo, que tenemos, que es muy bueno, tal vez no pueda llegar donde llegue el haz. Entonces tenemos que llevarlo a países más cerca, que tengamos más conectividad. Le hace un Trinidad y Tobago, tal vez un Miami que está a cuatro días. Entonces, dependiendo del producto y la conectividad, nosotros podemos ver qué tan lejos podemos llegar. Evidentemente, como República Dominicana es un país céntrico, tenemos una conectividad bastante buena, no solamente a nivel marítimo, sino a nivel aéreo, porque desde República Dominicana diariamente salen más de 350 vuelos. Es decir, que tenemos las condiciones excelentes. Bueno, de hecho, conversaba con alguien, un domínico español, en días pasados, desde este programa, y él sencillamente decía, yo le preguntaba qué tal República Dominicana vista desde Europa, y lo que él me dijo sentado en esa misma silla es que República Dominicana es un oasis. Eso es así, eso es así. Y más ahora que se están abriendo y se están trabajando nuevos puertos. Tenemos el puerto de Manzanillo, que también es un proyecto que está muy enfocado en las exportaciones. Y aparte de que tenemos ocho puertos a nivel de República Dominicana, que son puertos que están ahora mismo activos, y que nos sirven para sacar cualquier tipo de producto, no importa de dónde esté. Ya tenemos esa conectividad de que en pocas horas, no importa la zona de dónde estemos, desde Perdenales hasta Punta Cana, la Altagracia, tenemos ya conectividad para sacar cualquier tipo de producto, ya sea para la exportación. Francisco, actualmente desde la Cámara de Comercio en San Cristóbal, con el personal que está aquí, ya hay algunos pininos, ya hay algunos productores que se han acercado, o se está por lo menos en ese trabajo de captar y motivar productores. Llevar la concientización de que hay una sucursal de una empresa es un poco cuesta arriba. Pero nosotros sí nos reforzamos mucho aquí mismo en la Cámara de Comercio, cuando hay una actividad en la provincia que sea agropecuaria, que sea, que se vea, que es de algo que tenga una visión exportadora, pues si nosotros vamos a ese lugar, visitamos, hablamos con las empresas, la idea es eso, la idea es de poder decirle a las personas que estamos aquí y lo que hacemos, que es un mensaje que tiene que llegarle a todos los productores para que sepan, y vuelvo y caigo en lo que les decía ahorita, de que es un servicio gratuito que todo el mundo puede accesar a él. Nosotros tenemos plataformas ya en nuestra página de internet que son capacitaciones que ya pueden tomar lo que son, están arriba, son capacitaciones que ya son pre hechas y que las personas pueden entrar. O sea, hay ilimitada forma de poder tener acceso a todo lo que hace el CRD. A propósito, ¿puede mencionarme alguna de esas capacitaciones? Oh, pero hay capacitaciones. Porque la gente así dice, ah, pero yo puedo entrar. No, hay capacitaciones de todo. Hay análisis financieros, hay contabilidad, hay de estudio de mercado, hay de negocios, o sea, el que va buscando algo en cuanto a esa visión de tu negocio, para tú tener tu negocio, mantenerlo y poder exportar, puede entrar a la página y sin ningún tipo de problema va a encontrar una capacitación. De todas maneras, nosotros tenemos allá también en ProDominicana un departamento que es de capacitaciones, que si en algún momento la Cámara de Comercio necesita un curso específico para sus miembros, también entonces podemos idear ese curso, o sea, lo creamos, buscamos a los capacitadores y podemos traerlo. Bien. ¿Cómo se llama la persona que está aquí en la Cámara? Bueno, tiene su oficina aquí en la Cámara. ¿Cómo se llama? Para que la gente sepa, bueno, yo voy a buscar a la persona tal encargada aquí en ProDominicano. La persona es Ramona Huevas y ella tiene aquí ya unos cuantos buenos meses. Sí. Y pueden venir, pueden venir, acercarse a ella, una persona muy afable, muy abierta a todo tipo de conversatorio con cualquiera que necesite y que tiene ya vasto conocimiento en cuanto a lo que ProDominicana logra y quiere hacer. Bueno, señores, la verdad es que creo que hemos intentado darles a ustedes como todas las informaciones más simples, más importantes, de manera que ustedes se puedan acercar a Ramona Cuevas, que tiene la oficina aquí de ProDominicana CIRD, que usted es un productor, que usted tenía solo la idea o quizás el sueño de ser un exportador, pero ya usted tiene todas las condiciones que se la provee el Estado y sobre todo esa información que nos da Francisco, que el proceso, el de ProDominicana es totalmente gratis. No hay que invertir dinero, solo el tiempo y la disposición para usted convertirse de ser un productor de excelentes productos dominicanos a usted poder ser un exportador desde San Cristóbal, República Dominicana. Eso es así, exhortarle a las personas que ningún sueño no se alcanza, todos los sueños se alcanzan. Nosotros hemos visto este pequeño productor que de la nada, poco a poco ha hecho todos los procesos para su formalización y luego lo hemos visto emprender vuelo y exportar sus productos. Así que yo les exhorto a que se acerquen a nosotros, que se acerquen a la Cámara de Comercio y puedan poco a poco empezar el proceso de no solamente la formalización, sino de ver su producto en otros mercados. Es una buena y una bonita experiencia de tú ver algo que nació de la tierra, en tu tierra, y poderla ver ya en otro país. Francisco, pero además, antes de terminar este programa, yo pienso que hay algunas personas que están mirando ese programa y realmente no son agricultores o no son productores, pero pueden ver en esta conversación que hemos tenido una oportunidad de negocios, porque usted puede tener muchas tierras, las tiene ahí, son cultivables, y dice, pero yo tengo estas tierras cultivables, yo pudiera también lanzarme a un proyecto de exportación y a lo mejor si sabe el proceso de formalización, pues lo puede hacer hasta más rápido. Claro, al final sería lo mismo, porque esa persona que tiene esa tierra se convertiría en productor. Correcto. Entonces, pero sí, también hay personas que son intermediarias, que consolidan productos y que pudieran también tener esa ventaja de poder exportar. Todo es simplemente irnos por los caminos que tenemos que irnos, ver la calidad del producto, entender cómo hace todo, porque no solamente es exportar, sino saber exportar. Es tú tener la calidad y tú tener la producción total de lo que te requieran. Porque a veces se puede caer un negocio porque te dicen, mándame un contenedor, pero a los dos meses, mándame dos, y tú no tener la capacidad para tú tener esos dos contenedores, entonces eso trae problemas. Entonces, parte de eso son las capacitaciones, parte de eso son ese conglomerado de cosas que nosotros hacemos y tratamos de hacer en la institución. De verdad que es sumamente interesante. Yo creo, bueno, hasta yo estoy motivada ya con el tema de la exportación. De verdad que agradecemos a Francisco Peña, gerente de la red nacional prodominicana CIRD. Señores, llegó la hora a aprender, a exportar y sobre todo, como dice Francisco, a mantener, ¿verdad? Esa exportación, eso es dólares frescos, libras esterlíneas, eso son monedas internacionales que nosotros como país necesitamos y eso además definitivamente, señores, ¿qué hace? Que ensancha el progreso y ese avance que necesita la República Dominicana. Eso es así. Muchísimas gracias Francisco Peña y a ustedes de verdad, como siempre, gracias porque cada semana están con nosotros. Recuerden suscribirse, darle a la campanita de este, de nuestro canal de YouTube, de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal. Nos vemos la próxima semana. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.